Bueno, que sí, que usted tiene aquí una pirámide y tú me dices que no tiene fórmula para el área. Que a lo mejor no lo ha explicado, a ver si se me está yendo a mí la perola. ¿Lo ha explicado o no? Yo creo que no. ¿Seguro? Creo. Bueno, pues hacemos el volumen. Ya está. Pero, área también lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho con fórmula. Por eso te digo que con fórmula no, pero hay que hacerla. O sea, a ver, que esto se hace pensando. En Rafa, entonces, yo veo esto, ¿vale? Bueno, te salen los dibujos porque tienen que practicar. Esto es la parte de arriba, la parte de abajo y luego tiene... Cuatro trapecios, ¿sí o no? Sí. Tiene cuatro trapecios, ¿sí? Entonces, y aquí por el otro cuadrado. Los cuadrados son muy fáciles. Espérate que voy a poner las medidas. Esto mide 6, esto mide 16 y la altura es 10. Los cuadrados son muy fáciles, porque sería 36 y 16 al cuadrado, que es 256, ¿vale? El problema para calcular el área es que hay que coger este triángulo. Porque hay que calcular la altura del trapecio. Entonces, ese triángulo viene aquí abajo y luego para acá, ¿vale? Si os fijáis, ¿cuánto mide esto? Si esto mide 16 y esto mide 6, la diferencia es 10. Y esos 10 se tienen que repartir entre este y este. Así que esto tiene que medir 5, ¿vale? A mí esa es la parte que me parece más difícil. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Y aquí cuando ponen la altura, la altura es esta. La altura es esta. Bien. La va de aquí a ti. Bien. ¿Vale? Pero esa es la altura del trapecio, pero no de esto. Para calcular el área de esto, tú tienes que calcular esto. No esto. Porque está tumbado. Entonces, tengo que bajar este triángulo. Y pitagorizar un rato. Vamos a pitagorizar. Esto mide 5, esto mide 10. ¿Vale? Esto le voy a llamar H... Por llevarle algo. Claro, a mí estas son las cosas que me gustan. Sin fórmula y... Venga ya lo que sea. 5 raíz de 5. Que es 11,18. ¿Vale? Entonces ya puedo calcular las áreas de los trapecios. ¿Cómo es la área de los trapecios? Sería base mayor más base menor por altura partido. Pero voy a repetir que la altura es esta. No es esta. Por eso tengo que hacer pitagor. Sería 16... Más 6... Esto mide 16. Esto mide 6. Por 11,18. Esa es la área del trapecio. Parece que pone área total. 122,98. Centímetros. Y ahora el área total sería... Sería... Base mayor... Base menor... Más 4 veces el trapecio. ¿Vale? Venga. Sí. ¿Se está sentada? Deja, ¿cómo no meten? ¡Gracias!